Buenos días, ánimo, ya inició la Semana Santa, la Semana Mayor. Vamos a informar como todos los lunes sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Aquí está el ciudadano procurador y vamos a abrir para preguntas y respuestas. A lo mejor vemos un fragmento de la entrevista de ayer, aunque fue muy poco, no fueron 60 minutos, pero sí hay algunas… cuatro, lo que se tiene, ¿no? De traducción, pues podemos poner los cuatro y luego que se traduzca mañana ponemos otro. Y hoy vamos a hablar del general Cárdenas, que tenemos que seguir adelante, pero primero vamos con los presos. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Perdón, en esta semana que inicia y damos comienzo, señor presidente, informando que al 21 de marzo la mezcla mexicana se cotizó en el mercado internacional en 76 dólares con 18 centavos por barril. Y ya dentro del plano nacional, para esa misma fecha, la gasolina regular presentó un precio promedio por litro de 23 pesos con ocho centavos, la gasolina premium 24 pesos con 83 centavos por litro y el diésel 24 pesos con 92 centavos por litro. Para esta semana 20.9 por ciento de incentivo fiscal para la regular, 7.7 por ciento para el diésel y la premium, una vez más, no tendrá incentivo fiscal. Pasando ahora al tema de las marcas, las franquicias más caras y las más baratas a nivel nacional, en esta ocasión y considerando precios y márgenes de ganancia, nos encontramos una vez más con Chevron y Arco, Oxxo Gas como las más careras, por ahí podemos ver a Pemex a la mitad de la gráfica, Shell inclusive con precios más moderados actualmente, y finalmente Golf, Total y G500 como las franquicias aliadas de los consumidores, dando mejores precios en promedio. En cuanto a tipo de combustible, en el tema de la gasolina regular, pues nos seguimos encontrando con estaciones que siguen jugándole al vivo y dando precios bastante elevados. Desde luego estamos dando seguimiento al comportamiento comercial que ellas tienen. Y así, por ejemplo, cachamos a Autoexpress GCM en Bahía de Banderas, Nayarit. Esta es una franquicia de Pemex con el litro de regular en 26 pesos con 35 centavos, algo realmente elevado. Sí lo contrastamos y hay que poner ojo con la franquicia de móvil allá en Puebla, en la capital, que esta marca sigue dando buenos precios generalmente. 21 pesos con 36 centavos por litro de gasolina regular. Y así también esta marca en Cadereyta, Nuevo León, con el litro a 21.65. Brist Oil en Guadalajara, gasolinera que fue premiada recientemente, dando el litro de regular en 22 pesos con 9 centavos. Servifácil en Minatitlán, Veracruz, en 21 pesos con 63 centavos. Y así tenemos varios ejemplos en el resto del país. Ahora pasamos al caso de la gasolina premium, donde tenemos ciertos casos como el de Winstar en Cajeme, Sonora, a 27 pesos con 20 centavos en promedio el litro de premium. Y seguimos con Petro7, pero ya únicamente en este tipo de combustible, como habíamos visto en semanas anteriores, estaban un poquito elevados, pero hemos platicado con ellos, van mejorando. Sin embargo, tenemos el litro de premium en 27 pesos con 19 centavos, esta vez en Apodaca, Nuevo León, por parte de Petro7. Y tenemos estaciones con mucho mejores precios también en la premium. Por ejemplo, Servifácil una vez más ahí en el sureste, donde el litro de este combustible lo dio en 22 pesos con 95 centavos. Allá en Minatitlán, Veracruz, Pemex en Yucatán y Tamaulipas, con precios de alrededor de los 23 pesos con 30 centavos. Y Móvil en Tulancingo, Hidalgo, en 23.63 por litro. Pasamos ahora al diésel y seguimos con las estaciones que estamos monitoreando, que insisten en elevar sus precios. De una manera bastante deplorable, por decirlo menos. Pemex, por ejemplo, en Tlalixtaquilla, de Maldonado, allá en Guerrero, dando el litro de este combustible en 27 pesos con 30 centavos. Algo sumamente elevado. Si lo comparamos con otros lugares, por ejemplo, en la capital de Puebla, en donde una vez más la misma franquicia que mencionamos de Móvil, que está ubicada en Avenida México 86, dio el litro de diésel en esta ocasión en 23 pesos con 18 centavos. Muchas gracias a esta gasolinera. Se nota el esfuerzo allá en la capital del estado de Puebla. Y en el tema de verificaciones, fue una buena semana, entre el 15 y el 21 de marzo, pues fueron atendidas 263 denuncias, se realizaron 272 verificaciones o visitas de constatación y de todo lo anterior todas ellas fueron reportadas sin mayor novedad. En cuanto a irregularidades en la venta de litros por litro y todas las características que deben de cumplir las estaciones de servicio. Esto en cuanto a gasolinas y diésel. Y ahora vamos al tema del gas LP, donde seguimos viendo mercados estables, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y podemos decir que siguen los precios y comportamientos, como les comento, no sólo estables, sino además muy constantes, ya ahorita que se está pasando esta temporada invernal. Al día 20 de marzo tuvimos, por ejemplo, en el caso del gas por kilo, en el mercado internacional el precio de este kilo de gas a 21 pesos con 75 centavos, pero aquí en México únicamente a 19 pesos con 13 centavos en promedio. En el caso del gas por litro, 11 pesos 78 centavos a nivel internacional y solamente 10 pesos con 32 centavos aquí en nuestro país. Verificando por parte de Profeco que se respeten los precios máximos que establece la CRE semana tras semana, esta fue una muy buena. De 910 visitas y verificaciones realizadas nos fuimos en blanco con omisiones en fallas por dar precios por arriba de sus máximos regionales. Todas cumplieron y todas dando precios incluso por debajo de ese máximo regional. Por ejemplo, 10 pesos con 77 centavos fue el precio con el que nos encontramos el litro de gas en Mazatlán, Sinaloa, por parte de la empresa Gasúa, Gas Unión de América, 20 centavos por debajo de su precio máximo en esa región. Y en el caso del gas por kilo, el gas de mayor consumo a nivel nacional, el que se vende por cilindros, nos encontramos con Grupo Rama, que en el municipio de Sintalapa y en Chiapas ofrecieron el litro únicamente en 19 pesos con 21 centavos. Casi 40 centavos debajo de su máximo regional. Finalmente, de las 910 verificaciones ya comentadas, sólo nueve tuvieron motivos para ser infraccionadas y sólo se inmovilizaron tres vehículos, seis instrumentos de medición y ahora sí nos encargamos de sacar de circulación 17 cilindros por poner en riesgo la seguridad. Ahora pasamos al tema de la canasta básica, quienes tienen los precios de la canasta básica y nada mejor que dar buenas noticias. Y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Recordar que esta canasta de 24 productos, no más no menos, hay que enfatizar en ello, y que además de cumplir con los requerimientos nutricionales completos para una familia mexicana de cuatro integrantes, sirve de referente para valorar no sólo el comportamiento de los centros de abasto y supermercados, sino que además nos permite comparar estos comportamientos respecto al índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos, como lo podemos ver en la gráfica. Y en esta ocasión con una importante estabilidad. La semana pasada el precio promedio de esta canasta se ubicó en 811 pesos con 17 centavos. Y si vemos lo anterior, pero por zonas geográficas determinadas según con los criterios del Banco de México, tenemos que en la zona centro Super Chedrago y Viveros, aquí cerca en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, ofreció esta canasta básica en mil nueve pesos con cinco centavos. Pero, por ejemplo, Bodega Horrera en Cuernavaca, Morelos, la tuvo únicamente en 749 pesos cerrados, un poquito más al norte, en la zona centro-norte. Casa Ley, que es un caso particular que en las últimas semanas hemos mencionado, vemos el esfuerzo que está haciendo, está disminuyendo los precios de manera gradual, nunca pasándose del compromiso de los mil 39 pesos. Y en este caso dio la canasta en 975 pesos cerrados allá en La Paz, Baja California Sur. Tenemos también el caso de una cadena que sigue echándole la verdad muchas ganas, Bodega Horrera, que ofreció este paquete en 756 pesos con 10 centavos. Y tenemos también ejemplos muy importantes de Soriana en Aguascalientes y Zacatecas, dando esta canasta alrededor de los 820 pesos. Más al norte, ya casi en la zona fronteriza, tenemos por acá una vez más, como les comentaba, Casa Ley nuevamente en 993 pesos con 85 centavos por paquete y un poquito más bajo ofreciéndola también Casa Ley en Saltillo en 960 pesos con 20 centavos. Pero les comentaba también el caso de Bodega Horrera, que no se deja, y en Saltillo ofreció la canasta básica en 766 pesos con 60 centavos. Y como de costumbre cerramos con la zona sur, tenemos que del 11 al 15 de marzo sigue ya debajo de los mil pesos la central de Abastos de Mérida, a quienes agradecemos el esfuerzo que están haciendo, ya están en 984 pesos con 10 centavos allá en esos lugares. Y con un mejor precio, Chedraui, que en Orizaba, Veracruz, una sucursal en donde dan muy buenos precios, la verdad, 764 pesos con 90 centavos. Muchas gracias a centrales de Abasto y tiendas de autoservicio. Y en esta ocasión, como de costumbre también, nos toca quién es quién en el envío de dinero, las remesas. Y tenemos que con información del Banco de México, en enero del 2024 las remesas alcanzaron los cuatro mil 575 millones de dólares, quedando por arriba de los cinco años anteriores una vez más, además de que se registraron aumentos entre el 2020 y 2023, y el incremento en estos años fue de 70.91, 34.83, 16.25 y 3.14 por ciento respectivamente. Como hemos insistido, es muy importante fijarnos en las comisiones de las remesadoras que cobran por el servicio, pero también en el tipo de cambio, entre otros factores, pero estos son los que más inciden. Y por ejemplo, el referente que nosotros manejamos, como ya lo hemos comentado, de un envío de 350 dólares, que es el promedio que generalmente existe, nos encontramos que para el caso de envíos en efectivo, en el caso de la empresa U-Link, nos dio por esos 350 dólares seis mil 160 pesos. Es la empresa que ubicamos como la mejor para estos efectos, pero también nos encontramos con la peor. En este caso, por esa misma cantidad de 350 dólares, Remitly solamente dio cinco mil 671 pesos con 10 centavos. Y lo mismo sucede también para los casos de envíos que quedan depositados en cuenta. Y en este caso, por esa misma cantidad, una vez más, U-Link fue la mejor y los mexicanos recibiendo por acá en nuestro país tuvieron la posibilidad de recibir seis mil 160 pesos. Y también la peor fue nuevamente Remitly, recibiendo cinco mil 703 pesos con 88 centavos. En este caso de Remitly, por ejemplo, en depósitos a cuenta, observamos en la tabla el promedio de su comisión fue de 1.99 dólares, pero el tipo de cambio lo castigó más, dando por dólar 16 pesos con 39 centavos. Y finalmente, pues no olvidemos lo que nos preguntan muchas veces, como lo reitero cada mes en nuestras redes sociales, en llamadas telefónicas, el tema de los pagadores de esos recursos que envían a México. Existen muchos de ellos, hay una oferta muy grande, pero nunca olvidar el tema de Finavien. La financiera del bienestar siempre será una de las mejores opciones, pero chequemos también otros factores, la cobertura en el país, que estén cerca de donde habitamos, la cercanía de la casa, del negocio, cerca de donde lo recibimos, los horarios. Y hay una cosa importante que hay que resaltar, hay ocasiones en las que se pueden recibir seguros contra robo posterior, ciertas horas después de haber cobrado esas remesas. Por hoy es todo y que tengan muy buen día y muy buena semana. Muchas gracias. Pues vamos a la entrevista, sí, a ver qué hay. Mexican Presidente Andrés Manuel López Obrador is widely known by his initials AMLO. His policies play a major role in U.S. politics as immigration and border security become key issues in this year's presidential election. Some American politicians have used Mexico as a talking point and a punching bag on the campaign trail. In our conversation with López Obrador for this week's 60 Minutes, we asked him about some of the times American politicians have invoked his country, including Speaker of the House Mike Johnson, who last month said he urged President Biden to reestablish a program requiring migrants to wait out their asylum cases south of the border. The answer is simple. Urean State remain in Mexico. I told the president that at the White House again, said he couldn't do it. I said that's not true. Well, I don't, I don't, Mexico doesn't want that. Mr. President, we're the United States. Mexico will do what we say. No, no. El señor legislador. Johnson. Sí. Es un irrespetuoso. Nosotros somos un país independiente, libre, soberano. No somos colonia. No somos protectorado de ningún país extranjero. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. El presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, como lo fue el presidente Trump, porque cada vez que hablo con el presidente Biden, lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Es muy difícil de que lo entiendan los políticos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al contrario, en vez de buscar el diálogo, llegar a acuerdos y atender las causas, es utilizar, en el caso nuestro, a México. Es decir, la culpa es de México. El problema migratorio lo origina México. López Obrador also had thoughts about Texas governor Greg Abbott, who has fought with the federal government over enforcing immigration policy in the U.S. El gobernador de Texas, para hacer propaganda, porque creo que quiere ser candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, va al río Bravo y pone alambradas y hace un espectáculo. Eso es oportunismo. Eso, con todo respeto, es politiquería. Eso no es serio. No. López Obrador will not be in office when Americans go to the polls this November. His own term is up in September. But what he says about Joe Biden and Donald Trump suggests he wants to keep Mexico on good footing with Washington, no matter who wins the White House. You are the number one trading partner right now with the United States. Do you feel Washington and the White House is treating you with that respect? Sí. Sí. El presidente Trump, como el presidente Biden, han sido muy respetuosos los dos. Hemos tenido diferencias, pero hemos puesto por delante el interés general, el interés de los dos pueblos, del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México. Y nos hemos entendido. Y por eso somos socios económicos, comerciales. Cuando yo llegué a la presidencia, relación económica comercial más importante de Estados Unidos era con China y luego Canadá y ahora es México. Y deseamos continuar de esa manera, porque nos necesitamos mutuamente. Continuará. Bueno, vamos a hablar del general Cárdenas. Gracias. Gracias. Ya mencionamos en una primera lectura del libro Gracias, que trata sobre el humanismo mexicano, que tiene, como he venido sosteniendo, dos pies, la tradición cultural de México, la grandeza cultural de México, que eso nos protege. Eso es lo que se ha venido heredando de generación en generación. Tiene su origen en el florecimiento de las grandes civilizaciones que prevalecieron en la época prehispánica y eso se mantiene hasta nuestros días y es lo que nos da identidad, idiosincrasia. Y por eso el pueblo de México es un pueblo trabajador y es un pueblo fraterno y es un pueblo honesto. Eso nos ha ayudado mucho. Y lo otro que nos ayuda mucho es nuestra historia política, que es excepcional. Son pocos los procesos políticos como el de México en el mundo, desde el movimiento de independencia, que fue distinto a la independencia que lograron otros pueblos de América Latina y el Caribe. Porque aquí la independencia con relación a España se hizo acompañar de la abolición de la esclavitud, de la justicia. Lo mismo en ninguna nación, en ninguna parte del mundo se llevó a cabo una reforma como la que se realizó a mediados del siglo XIX, la que llevaron a cabo Juárez y los liberales para separar el poder clerical del poder público. Eso es único en el mundo. Y desde luego nosotros, nuestros antepasados, tuvieron la osadía, tuvieron el arrojo de llevar a cabo una revolución, que es la primera revolución social del siglo XX, con una constitución de lo más avanzado en cuanto a garantizar derechos sociales. Entonces, el actor, el protagonista principal de toda esta historia siempre ha sido el pueblo de México. Es el motor del cambio, pero han habido dirigentes excepcionales que también no los tienen en otros países. Por eso tenemos que recordarlos, porque todos ellos nos dejaron enseñanzas que son muy valiosas, para enfrentar el presente y para tener un mejor porvenir. Antes, en el periodo neoliberal, todo esto les parecía anacrónico, obsoleto. Hablaban del fin de la historia, incluso en las escuelas, mejor dicho, los contenidos en los libros de texto, ya no tenían el mismo peso, ni la historia, ni el civismo, ni la ética. Querían que nos olvidáramos de ese pasado glorioso, que es lo que, repito, nos ha protegido siempre. Y si estamos en un momento de esplendor en México con relación al mundo, contrario a lo que puedan pensar nuestros adversarios, porque México ahora tiene un lugar especial en el mundo, es por su potencial cultural y su fecunda historia política. No olvidar eso. Por eso salimos adelante frente a cualquier calamidad. Entonces, el general Cárdenas fue un político visionario. Hablábamos el tema inicial sobre su pensamiento, sobre su obra, de cómo puso en práctica una mecánica política muy eficaz, porque buscaba la transformación. Dividió el sexenio en tres partes. Los dos primeros años se dedicó a atender con intensidad y con mucho afecto a los pobres, a los campesinos, a los obreros. Se había llevado a cabo la revolución, pero había transcurrido mucho tiempo y no se habían cumplido los anhelos de justicia de los que participaron en la revolución. Todavía no se entregaba a los campesinos, no se garantizaba el derecho de los campesinos a la tierra y es el general Cárdenas el que inicia con el reparto agrario. Y en los dos primeros años de su sexenio entrega tierras, restituye tierras comunales que habían sido invadidas por hacendados, por cerca de nueve millones de hectáreas para 500 mil familias en dos años. Lo que no se había hecho en todos los gobiernos postrevolucionarios hasta la llegada del general Cárdenas no habían entregado nueve millones de hectáreas. Al final el general entregó 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas, en aquel tiempo, muchos. Entonces, lo otro fue estar del lado de los trabajadores, garantizar el derecho de los trabajadores a salarios justos, a jordadas laborales de ocho horas. Y después de eso, de estar con los campesinos, con los obreros, ya viene la segunda etapa de su estrategia, la organización. Es cuando surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y organiza a las masas, organiza a los campesinos, a los obreros. Entonces, se reforma el Partido Nacional Revolucionario, que se convierte en partido de la Revolución Mexicana. Y la tercera etapa de su estrategia, ya que la gente, sobre todo los de abajo, están con él y ya hay organización, entonces empieza a recuperar los bienes que se habían entregado durante el porfiriato a extranjeros. Y así es como se lleva a cabo la expropiación petrolera para recuperar el petróleo, que fue una decisión histórica fundamental. Hace unos días que se conmemoró un aniversario más de la expropiación petrolera, hablábamos. Imagínense que si el petróleo no se hubiese recuperado, no hubiese contado México con una palanca para su desarrollo, porque la economía de México durante mucho tiempo y hasta la fecha se apoya en la industria petrolera, durante todo el periodo neoliberal, de 1983 hasta el 2018, 36 años, el 30 por ciento del presupuesto nacional, 30 por ciento durante 36 años provenía de ingresos petroleros. Gracias a eso, pues es que se impulsa el desarrollo del país históricamente, el petróleo de México. Hace unos días el director de Pemex, aun cuando ya se redujo el pago de derechos a Pemex de 65 por ciento a 30 por ciento para darle más autonomía y rescatar a Pemex como una empresa estratégica estratégica de la nación, aún con esa reducción. Pemex es la empresa que paga más impuestos a la hacienda pública, paga el doble de lo que paga la empresa con más ingresos en México, la empresa particular, el doble paga Pemex a la hacienda pública. Todavía como un 15 por ciento del presupuesto tiene que ver con los ingresos petroleros. Por eso esa decisión del señor Cárdenas fue extraordinaria para el desarrollo de México, porque estamos hablando del 38 hasta la fecha. Y recordemos que en este periodo fue cuando se llevó a cabo un crecimiento económico excepcional, lo que se conoció como desarrollo estabilizador. Estamos hablando que de 1940 hasta 1970, 30 años, la economía de México creció en promedio anual 6 por ciento y sin devaluaciones, sin inflación, sobre todo en los tiempos que fue secretario de la hacienda Antonio Ortiz Mena, 12 años, tasas de más del 6 por ciento, sin inflación y sin devaluación. Se conoció eso como el milagro mexicano, pero tuvo que ver mucho con el impulso que tuvo la economía, porque México ya poseía petróleo, era el petróleo de la nación. Además de ser un auténtico humanista y poseer otras virtudes, el general Cárdenas supo manejar con precisión los tiempos, eso es lo otro. Asunto que en política suele resultar esencial y definitorio. Política, entre otras cosas, es tiempo, manejo de tiempos. Unos días antes de anunciar la expropiación petrolera, anotó en su diario que sobre la carretera, en las cercanías de Cuernavaca, caminó y platicó durante más de una hora con su maestro, amigo, compañero y paisano, el general Francisco J. Mújica, menciona Miguel Cárdenas lo siguiente, lo cito. Hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al gobierno de México con medidas violentas. Pero tomamos también en cuenta que se presenta ya, decía entonces, la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista y que esto los detendría de agredir a México, habla de Estados Unidos y de Inglaterra, en el caso de que se decretara la expropiación. Entre otras razones y aprovechando esas circunstancias, como sabemos, el 18 de marzo de 1938 se lleva a cabo la expropiación petrolera. El pueblo respalda esta decisión. Sin embargo, es importante subrayar que la expropiación petrolera, siendo apoyada por la mayoría del pueblo, también fue cuestionada por una minoría, no sólo las empresas extranjeras, sino una minoría conservadora que se opuso, aun cuando no le afectaba de manera directa. En las fotos de la época se advierte la presencia mayoritaria de la gente humilde, los que más apoyaron, hombres y mujeres indígenas, campesinos, obreros, maestros, empleados e integrantes de las clases medias bajas. Fue el pueblo raso el que apoyó y cooperó con el gobierno para el pago de las indemnizaciones a las compañías petroleras extranjeras. ¿Cómo olvidar que tantas mujeres pobres donaron parte de sus bienes hasta animales de patrio, sus humildes, sus humildes alhajas que poseían para el pago de las indemnizaciones? Es importante, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que además de ese masivo y contundente respaldo popular, el gobierno del general Cárdenas contaba con otra circunstancia favorable, porque siempre lo interno está vinculado con factores externos, circunstancias internacionales. Por ejemplo, a nosotros, los mexicanos, nos ayudó mucho que cuando la intervención francesa estuviese en la presidencia o estaba llegando a la presidencia de Estados Unidos a Abraham Lincoln y él asumió una actitud en favor de México, en contra de la invasión francesa. Nunca reconoció a Maximiliano. Y no es casual que el presidente Juárez haya optado por ir a mantener en alto la bandera de nuestra República en lo que antes se llamaba Paso del Norte y hoy se llama Ciudad Juárez. Allí instaló su gobierno. Estuvo en el estado de Chihuahua dos años, en la franja fronteriza. Esto es importante. Madero, con la revolución, ¿por dónde entra? ¿Dónde hacen el periodismo revolucionario los hermanos Flores Magón contra la dictadura porfirista? En Estados Unidos. Y Madero entra también por Ciudad Juárez y ahí se triunfa, y ahí se pacta la renuncia de Díaz, de modo que estas circunstancias ayudan mucho. Entonces, cuando la expropiación gobernaba Estados Unidos el presidente Franklin Delano Roosevelt, que era un gran estadista y fue muy respetuoso de la decisión que tomó el presidente Cárdenas. Así como Lincoln fue respetuoso de México, defensor de la independencia de México y se entendió muy bien con el presidente Juárez. Así, el presidente Roosevelt se entendió muy bien con el presidente Cárdenas. Lincoln, republicano. Roosevelt, demócrata. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo se tuvo también pues un reconocimiento del presidente Cárdenas en su momento al presidente Roosevelt. Hay una carta que le envía el presidente Cárdenas donde le dice mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de la expropiación de las compañías petroleras, viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. Y además tuvimos la suerte que en política juega un papel también importante la suerte de que el embajador de Estados Unidos en ese entonces en México era Joseph Daniel, que tenía muy buena amistad con el presidente Roosevelt porque Daniel fue jefe del presidente Roosevelt antes de que Roosevelt llegara a la presidencia. Daniel fue secretario de Marina en Estados Unidos y de él dependía el presidente Roosevelt. Cuando el presidente Roosevelt llega a la presidencia, nombra a su antiguo jefe, lo nombra embajador de Estados Unidos en México. Y Daniel era excepcional, en sus memorias, por ejemplo, escribe lo siguiente. Los mexicanos, dice, su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modificar su visión, y lo cito textualmente, pues consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios del extranjero. Ese era Daniel. Hasta aquí va a quedar. Mañana ya terminamos, pero fue muy importante la decisión histórica de expropiar el petróleo. Vamos a las preguntas. Buenos días, presidente, y buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, tuvimos oportunidad de entrevistar al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, sobre el caso Ayotzinapa y entre otras cosas, pues nos habló de las graves repercusiones que tiene esta sentencia que se dictó en mayo de 2018 por este tribunal de Tamaulipas, en donde se le dio un plazo a la autoridad de 10 días para comprobar que algunos de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa que estaban, de hecho, ya, digamos, encarcelados por este caso que habían sido torturados según el tribunal. Le dio solamente 10 días cuando el plazo para poder aplicar estos protocolos de Estambul se lleva de entre 3 hasta 18 meses. Y, entre otras cosas, el subsecretario nos ha revelado que son 88 las personas que han sido liberadas por esta sentencia. Ya no son 66, sino ahora se actualiza el dato a 88 y que ya se concluyeron los protocolos de Estambul y algunos, no nos quiso revelar la cifra, resultaron que no fueron torturados y habían sido vinculados a proceso por este caso, habían confesado su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Aquí lo importante, presidente, es que se les deja libres, pero sobre todo lo que dice el subsecretario es que es tan grave lo que pasó con esta sentencia de este tribunal de Tamaulipas que se equipara con el daño que causó la mentira histórica del exprocurador Jesús Murillo Karam. ¿Por qué? Porque no permite nuevamente o más bien obstaculiza las investigaciones, pero sobre todo no permite saber qué pasó con estos jóvenes y también pues dificulta conocer el paradero de estos 43 estudiantes. Preguntarle, presidente, si se van a dar detalles acerca de esto que nos revela sobre cuántos de los liberados que sí participaron en la desaparición forzada de los estudiantes tuvieron ya esta calidad de liberados, pero que además no fueron torturados y que entonces se generó un círculo de impunidad por parte del Poder Judicial. No es la primera vez que el Poder Judicial deja libres a presuntos delincuentes implicados en casos graves, pero particularmente en este caso que duele tanto a la sociedad, duele a los padres y a las madres, pues sí, complica todavía más conocer detalles de este caso. Bueno, sí es real todo lo que dices. Estuvo mal hecha la investigación por ineficiencia o mala fe, pero es cierto, se dejó en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes con el argumento de que habían sido torturados y sí, algunos fueron torturados, pero no todos. Y en efecto, alegando que fueron torturados, los jueces le han dado libertad a más de 80 personas y de ese grupo hay quienes no fueron torturados y sí participaron en la desaparición de los jóvenes porque hay pruebas. Una vez que son liberados, algunos de ellos declaran de que habían participado. Primero declaran de que participaron. luego los liberan porque sostienen que esas declaraciones las rindieron bajo amenazas y torturas. Está demostrado que no fue así en algunos casos. Y luego ellos mismos como testigos protegidos sostienen de que sí participaron, que lo que declararon la primera vez es cierto, es real, está pegado a la verdad. Entonces, tiene que ver con un mal manejo ya sea por malas prácticas o por intereses para proteger a implicados y desviar completamente la investigación. estamos trabajando en eso, pero lo más importante es la búsqueda de los jóvenes porque ya sabemos que la investigación fue manipulada lo que tú estás planteando y ya hemos hablado de los responsables y tenemos sospechas de que hubo acuerdos políticos incluso que utilizaron o participaron conscientemente organismos de derechos humanos y los mismos abogados de los papás de los muchachos porque cuando sale esta sentencia del Poder Judicial que es además una sentencia muy peculiar porque toda la conceptualización está hecha con palabras, términos vinculados a derechos humanos. No es una sentencia que la haya hecho un abogado constitucionalista o un abogado penalista. los términos tienen que ver más con los que se usan en las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. Entonces, cuando sale esta sentencia y liberan a los que presuntamente habían sido torturados, las organizaciones de derechos humanos y los mismos abogados celebran de que se haya emitido esa resolución, que fue lo que permitió en efecto darle libertad a quienes habían participado. No todos, pero sí algunos que habían participado, se les da libertad y luego ya se conoce de que sí participaron. pero independientemente de eso, que todo se va a aclarar, estamos trabajando en eso, lo que más nos interesa, lo que más nos ocupa es encontrar a los jóvenes y en eso estamos. Estamos trabajando día y noche en la búsqueda y quiero aquí aprovechar porque sé que me escuchan muchos de los que saben lo que sucedió, que tienen información, pedirles que nos sigan ayudando, que sigan cooperando, y quienes no lo están haciendo, que nos ayuden y nosotros vamos a reconocer si nos ayudan a que se termine de romper el llamado pacto de silencio, que nos ayuden y que tengan confianza que vamos nosotros a reconocer su participación, su contribución, porque así vamos a hacerle justicia a las mamás, los papás de los muchachos y todos los mexicanos nos vamos a sentir muy satisfechos de que este asunto se aclare por completo. Y que se conozca todo, presidente, porque al final también se genera impunidad para otros sectores que quizá tienen un reconocimiento social muy importante, pero que al final contribuyen en esta digamos colusión que ha llevado a que no se conozca la verdad en este caso. Sí, se va a dar a conocer toda la información. Lo que pasa es que estamos esperando avanzar, avanzar más en el trabajo de búsqueda a eso le estamos dando más importancia y también aprovechando que pase este tiempo porque todo lo politizan, bueno, es mucho decir que lo politizan, todo lo manipulan, es más certero. Por la temporada tampoco es para sorprendernos. Yo he pasado por varias elecciones, pues tres presidenciales, antes una en la Ciudad de México, dos en Tabasco, imagínense, si no sé cómo son estos tiempos. entonces, cuidar que pasen estos tiempos de calor y después informar ya sobre todo para que no se malinterprete. Pero sí estamos trabajando. Presidente, en otro tema, usted ahora que hacía este repaso histórico, pues hablaba de estos grupos que siempre existen, que se contraponen a ciertas políticas públicas, en el caso de la privación, más bien de la nacionalización del petróleo, pues hubo quienes, y decía, hay algunos que ni siquiera tienen afectación, pero hay otros que sí. Y yo le quiero plantear este tema sobre grupos que sí se sienten lastimados por lo que está pasando ahora. El caso del llamado Cártel de las Medicinas, en contralínea hemos dado seguimiento a este tema y estamos viendo que dentro de este llamado Cártel de las Medicinas hay un vínculo directo hacia la guerra social mediática que está ahora mismo, como usted decía, por esta temporada que estamos viviendo de lo electoral, pues está todo lo que da. En el caso de este Cártel de las Medicinas documentamos que hay un grupo empresarial grande, son 24 consorcios que estarían involucrados y que al menos son 45 empresas de esos consorcios que estarían vinculados a este llamado Cártel de las Medicinas, hasta ahora se ha dado aquí a conocer públicamente el caso de 10 de estas intermediarias que ni siquiera fabrican los medicamentos sino simplemente se dedicaban a hacer negocio. En ese sentido, presidente, preguntarle qué tan difícil o cuántas dificultades han enfrentado para ir limpiando este sector sanitario de toda esta presunta corrupción, sobre todo si se tiene en cuenta que entre los políticos que estaban involucrados en estos temas pues también estaba un digamos opositor o adversario de usted histórico como es el caso de la familia de Roberto Madrazo y pues su vínculo directo con el portal Latinus y en ese sentido también preguntarle presidente si tiene conocimiento de que se hayan presentado ya algunas denuncias de carácter penal porque en nuestra investigación lo que se identifica son algunos temas de presunto tráfico de influencias y también de presuntos sobreprecios que han causado daño no sólo al erario federal sino también al erario de los estados porque este mismo cártel operaba también ante gobiernos estatales bueno pues sí es un asunto que provocó mucha reacción porque era muy jugoso el negocio 300 mil millones de pesos anuales aproximadamente sí sí era mucho dinero y muy pocos controlaban todo este negocio estos 300 mil millones pues eran 10 20 30 empresas y habían políticos o hay políticos ya ahora ahora no quieren aparecer pero vean políticos y llegaba hasta los medios de información era una red de componendas de complicidades y apoyada desde el gobierno bueno al grado de que no se podían comprar medicamentos en el extranjero ya ven que hay una este institución que se llama la de la competencia la cofese pero ahí no aplicaba se tenía que comprar los medicamentos en el país nos costó trabajo reformar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier país del mundo porque ellos no tenían los medicamentos o los vendían muy caros o adulterados sin control porque también tenían el manejo de toda la regulación sanitaria de COFEPRIS era una mafia bien organizada entonces se quedaron muy molestos al final vamos nosotros a informar el día 9 de abril van a estar con nosotros los gobernadores las gobernadoras el director del seguro social el secretario de salud se va a informar de cómo vamos en el propósito que tenemos de garantizar el derecho a la salud vamos a informar el día martes 9 de abril aquí sobre eso entonces vamos avanzando 23 estados porque 9 los gobiernos estatales no aceptaron 9 no aceptaron y hay también lo puedo decir hay cuando menos tres excusas pretextos o razones argumentos pero eso que cada quien lo interprete pienso que unos sostienen que van a hacer lo mejor que la unión esta de estados para federalizar la salud pública piensan que ellos lo pueden hacer mejor o lo están haciendo mejor lo segundo es que no les gusta aunque parezca increíble la gratuidad porque lo consideran populismo paternalismo hasta comunismo ellos son de la idea que se debe de cobrar el servicio de salud que tiene que haber la llamada cuota de recuperación y no les parece que lo que estamos planteando nosotros sea quitar las cajas registradoras de los centros de salud y de los hospitales y garantizar el derecho a la salud de calidad y de manera gratuita considerar que la salud es un derecho no un privilegio pero hay un choque de concepciones ya hemos visto aquí como cuando planteamos que íbamos a aumentar las becas para que se capacitaran más médicos generales para la especialización de médicos generales las asociaciones de médicos especialistas me mandaron una carta en contra porque íbamos a pasar de nueve mil becas a veinte mil y entonces en la carta me dicen que eso es imposible que no tenemos capacidad en hospitales ni en las universidades para aumentar a ese número las becas y tener más especialistas increíble no querían que hubiesen más cardiólogos pediatras que nos hacen falta porque si hay una herencia nefasta que nos dejó el periodo neoliberal fue esa que no tenemos los médicos en nuestro país no tenemos los especialistas que requerimos porque como querían poner la salud al mercado como la educación pues cerraron la posibilidad de que estudiaran los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en especial a las escuelas de medicina con la mentira con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión entonces eran miles de rechazados cada año al final no tenemos los especialistas daño terrible al país pero todavía con esa mentalidad pensando de que que eso era lo correcto porque duró mucho este adoctrinamiento 36 años se oponen claro que no les hicimos caso y gracias a eso ya está saliendo la primera generación de médicos especialistas ya no de 9 mil sino de 18 mil o 20 mil especialistas y aún así nos van a faltar ya el martes de mañana en 8 que vamos a informar van a saber cómo estamos en centros de salud en hospitales con médicos con especialistas tenemos tenemos que contratar solo médicos generales 9 mil más y hay algo también especial se tomó la decisión de que los que van a trabajar en hospitales rurales porque es muy difícil que un especialista vaya pues a un hospital rural como Guadalupe Tepeyac en Chiapas o Benemérito de las Américas que hay otro hospital Buenavista Michoacán en la Tierra Caliente que hay otro hospital pero pues es muy difícil entonces les vamos a dar una compensación para que primero tengamos a los especialistas de las zonas más apartadas donde vive la gente que más necesita de apoyo médico entonces esa es la segunda razón y la tercera es corrupción o sea primero porque piensan que lo hacen mejor segundo por esa concepción clasista que predomina de llamar paternalismo a lo que se destina al pueblo y rescate o fomento lo que antes se destinaba a los potentados entonces eso es lo segundo y lo tercero corrupción se acaban de terminar afortunadamente los contratos de abasto de medicamentos en el sistema de salud pública del Estado de México increíble las farmacias de los hospitales estaban subrogadas privatizadas y si son todas esas empresas a las que haces mención y llegaba a los medios por eso el enojo pero ¿qué hacemos? es mejor que se enojen que permitamos la corrupción además no todos padecen del enojo de estos ambiciosos somos pocos los que padecemos de ese enojo a quienes insultan más es a nosotros y nosotros pues ya lo hemos dicho tenemos nuestra conciencia tranquila y repito ya Manuelita ya está en el cielo porque era una mujer muy buena este debe de estar hasta riendo este entonces no hay problema es mejor aunque se enojen limpiar purificar la vida pública presidente y en este mismo tema de la guerra sucia mediática en contralínea revisamos este repositorio que ha hecho público ya el archivo general de la nación y que está a consulta de todos por internet acerca de qué decía la dirección federal de seguridad sobre uno de los principales promotores de esta guerra sucia que es Jorge Castañeda Gutmann para quien no recuerda pues este personaje fue secretario de relaciones exteriores en el sexenio de Vicente Fox y lo que encontramos es varias fichas de la dirección federal de seguridad que era considerada la policía política de aquellos años no voy a mencionar el partido que gobernaba pero todo mundo sabe quién gobernaba entre las décadas de los 50 y 99 y que se convirtió esta DFS en el CISEN posteriormente y hacía todo este espionaje pero ahí en esas fichas identificamos algunas donde se menciona que Jorge Castañeda fue espía del comunismo o sea de hecho lo identifican como un miembro activo del comunismo y que fue colaborador del régimen cubano de Fidel Castro que enviaba incluso información de su propio padre en las fichas que van de 1980 a 1983 identifican que él espiaba a su padre para enviar información al régimen cubano y esto lo hacía porque pues estaba de acuerdo con el comunismo en aquellos años esto pues nos revela parte de cómo hay personas a las que se les identifica como conversos que primero militan en la izquierda o en la ultra izquierda y acaban luego en la ultraderecha ahora él ha dicho pues que la guerra social mediática debe de ser con chismes con investigación propia lo que usted leía en otra conferencia como espionaje y también ha dicho que pues con mentiras con mentiras se haga esta guerra social mediática preguntarle presidente su opinión acerca de personajes que transitan de la izquierda o la ultra izquierda a la ultraderecha usted ha dicho que los extremos se tocan pero preguntarle por este fenómeno que primero pues están muy digamos identificados con corrientes de pensamiento y después cambian radicalmente y es algo que no se puede comprender tan fácilmente gracias presidente pues es muy frecuente eso en la historia gente que tiene una manera de pensar y cambia hay muchos casos así este de gente que simpatiza con los movimientos sociales y luego se vuelven conservadores y también lo contrario conservadores que se vuelven progresistas todo eso hay en la en la historia y si yo creo que los conversos son más radicales o sea más extremistas porque no dejan de tener un problema de conciencia y entonces buscan cómo justificarse y le echan la culpa a otros en vez de aceptar su realidad de decir pues estaba yo equivocado y hasta las piedras cambian de modo de parecer no es de sabios cambiar de opinión y ya pero yo tengo por ejemplo adversarios que no conozco que militaron en las filas de los movimientos sociales progresistas no los conozco y están en contra nuestra pero es normal y también pasa mucho en familia que eso también hay que este interpretarlo bien no 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 a la familia que cada persona tiene su propio criterio pero sí pasa mucho en familia decía un amigo que los hijos de los hombres famosos no son tan inteligentes como ellos piensan ni tan tontos como piensa el vecino este son ellos cada quien tiene su criterio lo que está mal es el que sea quien sea haya estado en la izquierda o no cualquier persona cualquier ciudadano debe de actuar de manera responsable no es posible que se invoque a la democracia y al mismo tiempo se esté planteando se esté proponiendo que haya guerra sucia eso está mal pero no sólo está mal en castañera está mal en cualquier persona tenga el antecedente que tenga y si se declara demócrata pues peor porque como la vida pública no se va a manchar por calumnias como se va a difamar impunemente eso no es la política don Jesús Reyes Heró les decía que la política era tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla además eso está demostrado es una estafa de los publicistas porque los publicistas no saben de política a mí me molesta no mucho pero sí a veces cuando se menosprecia el oficio del político es como si a ustedes les dijeran que el periodismo lo puede hacer cualquiera que cualquiera puede hacer un reportaje una nota no es un oficio como el del carpintero como el del albañil entonces de repente un publicista ya se convierte en asesor político miren lo que ocasiona este miren lo que está pasando pero no sólo en México en el mundo porque pues la política no hablemos que sea una ciencia sea arte es un oficio entonces no no cualquiera entonces esas recomendaciones a ver narco presidente hambre y métenle dinero y así te va a ir muy bien bajo algunas consideraciones y resulta que no les va bien pero ¿cuánto les costó? si se tratara de una empresa particular ya los hubiesen corrido a los gerentes de esas empresas si hubiesen perdido tanto dinero sin obtener resultados porque ¿cómo se explican de que hay toda esa guerra sucia millones de menciones en redes sociales y en vez de debilitar el movimiento de transformación lo fortalece y siguen con eso si parece como que esos asesores estuviesen esos publicistas estuviesen de nuestro lado como si fuesen infiltrados les mandamos para que los aconsejara porque nos ayudan muchísimo pero esto tiene que ver entre otras cosas también con el menosprecho del oficio de la política y si vamos más al fondo pues es también el menosprecio al pueblo porque no aceptan que el pueblo tiene un instinto certero no aceptan que el pueblo es inteligente piensan que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto pero su clasismo su racismo no les permite tener una forma de pensar distinta se obnubilan se fanatizan por completo pero eso no hay tampoco que estarse preocupando mucho porque hay quienes se enganchan en debates y discusiones pero está bien está bien pero mi recomendación es que se dedique más tiempo a informar más tiempo a transmitir información a la gente y ya la gente con esa información va a saber y sobre todo estar informando 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 a los jóvenes dedicar mucho tiempo a los jóvenes porque ellos son como una hoja en blanco tienen una mente abierta con mucho interés en saber cosas y además muy despiertos con ganas de cambiar realidades de injusticias de opresión lo que decía el presidente Allende ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica entonces al joven de cualquier clase social informar al joven pero imagínense estarnos peleando con Castañeda con la señora del siempre ¿cómo se llama? sí y el otro señor Alarraki digo con todo respeto mejor vamos o con otros señores y señoras vamos hacia adelante a ver las cosas con optimismo acaba de salir una encuesta en donde el mexicano es de los pueblos más felices del mundo ¿sabían eso? ¿tienes por ahí la encuesta? vamos a ponerla o sea porque la gente está muy contenta la inmensa mayoría son muy pocos los que están corajudos de mal humor entonces a ver si está la encuesta pero bueno vamos a seguir ahí está lugar 25 pues son 143 ¿no? avanzó ¿cuánto? 11 lugares 11 creo que de América Latina segundo lugar no Costa Rica ¿verdad? 12 y nosotros esto es lo importante buenos días presidente mi nombre es Yusbel Carolina de CódigoLibre.mx primera pregunta presidente ¿qué información tiene sobre los plagios masivos en Sinaloa? ¿a qué se debe? ¿por qué ocurre? ¿qué está pasando? ¿qué información tiene? no puedo informar mucho sobre eso por razones obvias decirles que se dieron estos secuestros afortunadamente ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas bien creo que fueron alrededor de 60 66 y ya hay 58 localizados faltan 8 y se está trabajando en eso ya se tiene la identidad de algunos de los 8 no hay afortunadamente menores de edad y es una confrontación de bandas se debe a eso una confrontación entre cárteles que está ocurriendo ya eso ya eso ustedes que son mironas profesionales este yo tengo información pero yo no puedo este dar a conocer estos datos afortunadamente este han ido apareciendo y eso es lo que deseamos que aparezcan todos y se está actuando desde el primer momento si les doy un dato hay mil ochocientos elementos de las fuerzas armadas que ya se encuentran en este operativo sí hubo un enfrentamiento uno lamentablemente perdió la vida un soldado y se detuvieron a tres personas pues ahí pues ahí este pues este diferencias ya vamos poco a poco a informar pero ahora lo que queremos es pues primero mandar un abrazo a los familiares del soldado que perdió la vida primero otro herido afortunadamente ya este fuera de peligro y desear que aparezcan los ocho restantes los ocho que todavía no aparecen y decirle a sus familiares también que este que se está haciendo la búsqueda y estamos actuando ya regresaron a que sí denuncien porque no querían presentar denuncias pues es que este ya se se está hablando con ellos se se tienen las investigaciones muy bien presidente cambiando de tema se dice que hay 72 diplomáticos rusos que están acreditados en méxico esta cifra es correcta puede confirmarse que el número más alto se ha tenido en toda la historia del país y por qué pues yo no sé ahí sí le vamos a preguntar de la cancillería sí a la cancillería donde más hay aumentos de diplomáticos más que eeuu y que china es rusia con 73 quién dice eso la cancillería en un salió en un comunicado sí no en un comunicado no en entrevistas y queríamos saber por qué o a qué se debe bueno vamos a hacerlo este oficial le vamos a pedir a la secretaria de relaciones hoy y que este informe si es así y por qué causa en su entrevista que tuvo anoche con la cadena estadounidense usted reconoce que el fentanilo se produce en México cuál es la estrategia que se va a trabajar para combatir esto bueno se manejó eso bastante lo cierto es que en México en algunos lugares se ha decomisado fentanilo muy poco elaborado en México pero sí hay componentes de fentanilo los llamados precursores químicos que este llevan a que se elabore el fentanilo igual que en Estados Unidos eso incluso aceptado por la fiscalía de Estados Unidos y lo mismo en Canadá para que no saquen de contexto nuestros adversarios mi respuesta lo que planteé fue a ver ustedes nada más voltean a ver hacia México todo es México y qué pasa en Estados Unidos ese es el sentido pues es un asunto en el que tenemos que ayudar todos no culpar a México porque hay una parte de la entrevista yo ni sabía lo que había declarado un legislador que me enteré es como el representante de los diputados de la Cámara de representantes sí que de manera así prepotente dice ustedes van a hacer lo que nosotros les ordenemos sí eso no lo pusimos sí empezó la con su declaración porque como hay campaña también ustedes lo hemos hablado se les hace fácil decir México y a mí me importa mucho el que el ciudadano de Estados Unidos tenga otra información porque hay mucha desinformación mucha manipulación de los medios en Estados Unidos sobre el tema migratorio sobre el tema de las drogas al grado aquí lo hemos visto de que cuando se le pregunta a un estadounidense a un ciudadano sobre si los migrantes introducen las drogas a Estados Unidos en algunos casos hasta el 70% contesta que sí que son los migrantes cuando todos sabemos que el migrante pues va va a buscarse la vida va a trabajar honradamente pero han manipulado tanto en contra de los migrantes que ha penetrado ha penetrado esa idea y mi intención en la entrevista es a ver que no les engañen el fenómeno migratorio tiene otras causas y que no les engañen que haciendo muros y que poniendo alambres de púa y con militarización de la frontera van a resolver el problema en distintas partes nosotros constantemente estamos destruyendo laboratorios constantemente más que nunca antes no se destruían prácticamente laboratorios podemos dar a conocer datos sobre esto a ver si tenemos datos porque lo que ha venido sucediendo es que las drogas que se utilizaban antes han sido sustituidas por estas drogas sintéticas que son más dañinas y al mismo tiempo también más rentables y son las que están consumiendo más sobre todo en Estados Unidos entonces nos hemos dedicado a destruir laboratorios de metanfetamina sí sí pero en general sí es muchísimo y lo nada más miren el valor calculado la afectación económica que se produce a estas bandas es de dos billones de pesos pero dejemos el dinero imagínense la producción el daño que causa por eso es nuestro compromiso de ayudar a el control y al combate de las drogas químicas pero al mismo tiempo en la entrevista no sé si eso salió hablaba yo de que necesitaban hacer una revisión de fondo para combatir el consumo porque llámese como se llame la droga hay un consumo que es lo que se tiene que atender que es nuestra preocupación y ocupación en México que no nos aumente el consumo eso hace mucho la diferencia sobre eso tratamos también aquí nosotros tenemos violencia porque esto de Sinaloa que se da en otras partes hay confrontación de bandas y hay homicidios pero no tenemos pérdidas de vidas humanas afortunadamente en cantidades preocupantes por consumo es nada en comparación con los que pierden la vida en Estados Unidos por consumo nos duele mucho pero ellos nuestros vecinos hermanos están padeciendo de una pandemia que es el consumo del fentanilo y están perdiendo la vida 100 mil jóvenes cada año pero no es posible que estos legisladores y los dirigentes en vez de ir al fondo dicen a ver qué está pasando por qué este consumo por qué los jóvenes porque además la mayoría son jóvenes los que pierden la vida qué hay en el fondo en lo cultural en lo social y vamos a atenderlo vamos a las causas no estén haciendo politiquería igual que en el caso de la migración diciendo son los mexicanos los que nos traen las drogas y qué hacen ellos para enfrentar este que es un grave problema yo considero que es su principal problema de nuestros vecinos y amigos es el principal problema porque es una pandemia y eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho y lo que le comenté a la entrevistadora es de que a nosotros nos ayuda mucho el que tenemos costumbres esto de que nuestras familias no se desintegran tanto últimamente más desintegración porque la crisis económica produjo desintegración en familias pero es tan fuerte nuestra tradición cultural de que la familia se mantiene muy unida no se desintegra y es la principal institución de seguridad social que tenemos en México y ellos tienen con todo respeto ese problema tienen mucha desintegración de familias esto de que los jóvenes se van de la casa no no les ayuda no les ayuda y si podrían este porque tienen recursos decir dos años más en la casa tres años más con becas sí claro voluntario pero no que este casi obligado cuando llegan a una determinada edad vámonos esto que les he comentado que es real que van padres a denunciar a un hijo porque cumplió 40 años y no se va de la casa y el juez les da la razón y para afuera a hueque lala y muchos otros casos y luego se van y se vuelven a ver si es que se vuelven a ver una vez al año entonces ¿qué hacen los jóvenes? no estoy generalizando pero sí todo eso produce pues un vacío una falta de amor de apapacho entonces no es fácil porque estamos hablando de tradiciones costumbres lo nuestro viene de lejos por eso esa modernidad malentendida ¿no? de decir este ya este abandona lo provinciano este sé más atrevido o irrespetuoso nosotros tenemos todos esos valores que nos ayudan mucho 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 y ojalá y se sigan conservando en comunidades de Oaxaca o de Chiapas comunidades de Hidalgo de la Huasteca Cotocina de Puebla Tlaxcala ahí no hay consumo de de químicos nada ni están pensando los jóvenes en eso ni las familias de nada nosotros tenemos una gran reserva de valores culturales morales espirituales y eso hay que exaltarlos nos debemos exaltarlos hay que sentirnos orgullosos de eso porque eso es lo que nos ha protegido con esa reserva se regenera la vida pública con esa reserva es que se protegió México cuando querían corromper corromperlo todo bueno se llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México desde lo más alto del poder y aún así y todo esto de que no hay la adicción a las drogas en México que hay en otras partes no se le debe al gobierno esto es parte de nuestras culturas por eso es un absurdo y es una insensatez estar en contra de ese pasado y no exaltarlo seguir manteniendo sometido nuestro pasado glorioso nuestra civilización oculta o las civilizaciones ocultas porque ¿dónde tenemos consumo nosotros? Algunos lugares y fíjense que ahí donde tenemos consumo es donde tenemos también más violencia por eso cuidar los jóvenes si yo tuviese que darle alguna recomendación a quien me va a sustituir una recomendación le diría haz algo que nosotros no pudimos hacer con más intensidad una gran campaña de información a los jóvenes y a todo el pueblo de México sobre el daño de las drogas ganarle a Netflix a ganarle a todos los publicistas claro no de manera impositiva sino con argumentos por qué no necesitas la droga cómo se puede ser feliz sin la droga cómo la droga te hace infeliz y reforzar valores es una campaña porque todo eso es atender las causas de los problemas y la otra campaña que yo recomendaría también que nos quedamos cortos porque pues son tantas cosas y la política también es optar entre inconvenientes priorizar pero la otra campaña es la de la alimentación pero así así va la de los alimentos cómo alimentarnos bien fíjense la primera causa de muerte los infartos tiene que ver con la alimentación hay factores hereditarios pero la alimentación la segunda causa de muerte en el país la diabetes la alimentación también es hereditaria pero se puede impedir se puede prevenir y se puede atender si hay una muy buena alimentación alimentarnos bien y además tenemos los alimentos en México México es de los países con más frutas en el mundo por poner un ejemplo el taco es lo más completo que puede haber nada más que con poca grasa pero es tortilla es carbohidrato es la carnita que es proteína y la salsa que es vitamina los tres componentes integral y aquí podríamos estar hablando de de la comida durante mucho tiempo de todo el país pero entonces ya nos tendremos que ir a desayunar y vamos nos falta nos falta tenemos tiempo buenos días presidente gracias stefani palacios de la agencia internacional sputnik solamente en este tema de lo de sinaloa consultar si están los operativos y si se va a quedar un cuartel de la sedena ahí en sinaloa mientras está toda esta situación están trabajando ahí y lo que se hizo fue que se movieron algunos elementos y otros se agruparon que están precisamente en la tarea de destrucción de laboratorios o sea mientras están haciendo este operativo también están junto con el resguardo justo porque hace una semana se habían reunido como agencias de seguridad en Estados Unidos justo por el tema de que esta amenaza a los cárteles en México que era un reto para usted el controlar el tema de estos cárteles mexicanos y aparte varias semanas antes el tema de lo del mayo que había sido con nuevos cargos por el tema del tráfico del fentanilo entonces esta situación en Sinaloa si el resguardo de la seguridad de las personas puesto que dice que es el tema del enfrentamiento entre estas bandas de crimen organizado pero también la gente está abandonando sus zonas donde vive por el tema de la seguridad sí pero decirle a la gente que la información que tenemos es esa que no es contra la población en general que es un asunto de grupos y que este no hay indicios de que se vaya a afectar a la población o que aumente la violencia o que aumente y además yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable que todos actuemos de manera responsable no quiero adelantar nada pero sí se trata de grupos no 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 contra la población entonces es una confrontación de dos grupos lo único de los detenidos son los tres que fue por lo de la Guardia Nacional vinculado con lo mismo porque estaban haciendo labores de vigilancia y de búsqueda y este fueron atacados por eso sería que no pudieran declarar residente las personas que fueron privadas de su libertad sería una razón podría ser podría ser pero sí son bandas son dos bandas que se están confrontando pero hay también una situación en la población de Sinaloa y de todo México hacia actuar de manera responsable todos no si nosotros estamos bien informados o sea sí tenemos información nada más que este por razones obvias no podemos decir todo porque además lo que queremos es que no haya pérdida de vidas humanas eso es lo que más nos importa pon la frase del general Felipe Ángeles es que este ya ven cuánto atacan con lo de la frase de abrazos no balazos ahora estoy escuchando que los conservadores dicen se acabaron los abrazos pero justo la oposición hace unos dice que quieren pedir colaboración internacional justo siempre por este pues sí si ellos sus antepasados fueron a buscar a Santana y fueron a buscar a Maximiliano y van cada vez que pueden a quejarse con el rey de España y a la OEA pues esa es una una mañía siempre ha sido así en el conservadurismo o es algo nuevo quisiera en otra pregunta presidente sobre la política comercial con China y por esta controversia sobre el acero si hay alguna información hace algunos días el expresidente Donald Trump había dicho que las las empresas chinas que fabricaran autos en México iban a cobrar el 100% de aranceles aunque esto es un tema que ha dicho en campaña cuál es su opinión respecto a esto todavía no hay nada sobre eso este la secretaria de economía está tratando este tema se tiene que ver si está incluido en el tratado y sin llegar a a la guerra comercial porque nosotros no queremos eso ningún tipo de guerra ni siquiera la comercial nada más cuidar que se mantenga nuestra relación comercial con Estados Unidos con Canadá y también con China hubo alguna hubo alguna llamada de la de Catherine con la secretaria de economía respecto al tema puesto que además hay muchas empresas bueno también la inversión de las empresas chinas en México si continuará y también hay una situación que ustedes saben y que todos los mexicanos debemos también conocer hay un reacomodo en el mercado mundial y muchas empresas se están viniendo a México están instalándose en México porque México tiene condiciones favorables tiene ventajas por ejemplo tiene fuerza de trabajo mano de obra de primera los trabajadores mexicanos son muy buenos y tiene también ya un buen nivel de educación técnica que se requiere para las empresas y tiene el mercado de América del Norte por el tratado entonces es muy atractivo México para cualquier país extranjero para las inversiones bueno tenemos récord en inversiones extranjeras está llegando muchísimo dinero entonces no hay controversia con China por el tema no 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 existe todo está claro nosotros no tenemos ninguna protesta de China ni tenemos este ninguna protesta en el caso de Estados Unidos están muy bien las relaciones comerciales con Estados Unidos y también con China y aprovecho para agradecerle al gobierno de China porque necesitábamos los electrodomésticos los enseres para Acapulco y se hicieron las compras en China y en Corea del Sur y cumplieron en tiempo ya están entregados 250 mil paquetes de electrodomésticos en Acapulco 250 mil viviendas que tienen refrigerador que tienen estufa que tienen licuadoras vajilla colchones todo lo que son los electrodomésticos los enseres para las viviendas y eso se lo pedí en una reunión bilateral en San Francisco al presidente de China y él nos ayudó es buena la relación miren eso para los que les gustan los balazos y no los abrazos él fue director del colegio militar un artillero de primer orden revolucionario leal a Madero al único que decía el propio Francisco Villa al único que le permitía hacer cosas hasta sin consultarle al único aquí en el libro menciono una novela realista o una historia novelada de un familiar de los Herrera de Parral que tuvieron problemas con Villa es una buena novela que se llama La sangre al río y cuando él cuenta que cuando asesinan a sus familiares y están colgados en el panteón de Parral las mujeres de los Herrera van a ver ángeles ángeles y ángeles es el que interviene con Villa para bajarlos y darles cristiana sepultura pero es ángeles y pero ya me lo quitaron se lo quitaron ah también la política no es un fin la revolución no es un fin son medios para ser hombres a los hombres y a las mujeres deciría yo ahora nada es sagrado nada es sagrado excepto el hombre y la mujer hay algo frágil débil pero infinitamente precioso hay algo frágil débil pero infinitamente precioso que todos debemos defender la vida este era ángeles entonces esto es lo que más tenemos que defender la vida y justo presidente para terminar sobre este ataque terrorista del día del día viernes en las afueras de Moscú en este en este teatro de la cancillería no sé si tiene más información sobre este tema que fueron muertos bueno 137 víctimas en este muy lamentable atentado ese atentado sí también en nuestra solidaridad con el pueblo de Rusia con su gobierno desde luego un abrazo a los familiares de las víctimas nosotros estamos en contra de atentados de terrorismo en contra de la guerra nosotros estamos a favor de la paz siempre este es el libro que escribe Raúl Herrera en la sangre del río y le pone una novela verdadera es que es familiar él José Herrera es muy polémico porque habla del otro Villa entonces genera polémica pero hay que leer en libertad hay que leer en libertad y que cada quien saque sus propias conclusiones ahora académicamente quitando pasiones yo recomendaría mucho mucho a Katz si se quiere saber de Villa porque hay muchos textos Paco Ignacio tiene también un buen trabajo sobre Villa Pedro Salmerón hizo una tesis de doctorado sobre la formación de la división del norte es excepcional como trabajo de investigación pero regresando lo más importante es la vida buenos días presidente Oscar González de Radio Relax 104.5 FM vecinos de Iztapalapa aquí de la Ciudad de México en la zona oriente de la alcaldía más grande de aquí de la Ciudad de México están muy contentos por el transporte público como es el trolebus elevado el cablebus y por las obras que ya han dado inicio de Santa Marta hacia Chalco del trolebus eléctrico esa alcaldía pues usted la conoce demasiado bien presidente sin embargo sigue el problema del agua y la que alcanza a caer pues llega muy sucia color café incluso nos dicen en algunos domicilios que les han salido hasta algunos gusanitos y en cuanto a seguridad pública se refiere le piden más unidades policíacas ya que con las que cuenta esa alcaldía están en pésimas condiciones y saber si hay presupuesto para ello presidente es cuanto yo le envío a toda la gente de Iztapalapa un saludo cariñosísimo yo quiero mucho a la gente de Iztapalapa y si estamos muy conscientes y atendiendo el problema de la escasez de agua estamos en eso y yo pienso que se va a resolver en definitiva pronto muy pronto porque es muy justa su demanda y tienen razón y lo de seguridad se va a seguir garantizando que haya seguridad en la ciudad se ha avanzado bastante en toda la ciudad y en Iztapalapa garantizando la seguridad pero todavía todavía hace falta más sí hablas de sí sí le vamos a pedir al jefe de gobierno a Martín que nos ayude en esto y un saludo a la gente de Iztapalapa tengo tantas cosas que agradecer al pueblo de Iztapalapa bueno aquí lo menciono aquí lo digo porque le tengo un profundo amor al pueblo porque en la historia de mi vida pública el pueblo me ha sacado adelante me ha sacado a flote siempre en los momentos más difíciles ya platiqué cuando fui candidato a jefe de gobierno aquí en la ciudad así como ahora yo creo que más fuerte una guerra sucia y llevaba yo como 10 puntos arriba no creo que me castiguen si estoy hablando del 2000 además es pura historia iba yo arriba pero había un movimiento en ese entonces en el 2000 muy fuerte avasallante y este y con la guerra sucia en mi contra se venía reduciendo la ventaja al grado que si hubiese tardado más la elección o sea más tiempo un mes más a lo mejor no hubiese yo ganado porque gané con tres puntos de ventaja les costaba trabajo a mis adversarios aceptarlo pero a regañadientes lo aceptaron ¿por qué gané? o sea ¿de dónde saqué esa ventaja? Iztapalapa digo de todo de toda la ciudad pero como saqué muchísimos votos en ese entonces en Iztapalapa eso fue lo que me hizo triunfar por eso estoy de acuerdo cuando se dice de Iztapalapa para el mundo hasta deberíamos de poner a los ángeles azules ándale ándale vamos a ver si no nos se pillan por el derecho de autor pero digo es un ratito nada más ya lo bajamos además ya se nos ya nos acostumbramos a estar bajando no es increíble eso es también algo inédito no cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes yo pensaba que ya no existía la hora nacional pregúntenle a la gente sobre la hora nacional y se atrevieron a censurarla a la hora nacional es algo inédito a lo mejor ahora la hora nacional está más escuchado pero antes no era como un tafil y ahora no la censuraron el INE censuró a la hora nacional pero porque lo planteó el INE el INE claro muy afanositos con todo respeto de ganagracias los de ¿cómo se llama eso? la cámara claro afanositos este se apuraron a a censurar no pero no haya sido como haya sido sí era para para comentarlo porque pues es presidente creo que hay una base a los medios públicos porque no es la primera vez que el INE emite una medida cautelar con la hora nacional también lo ha hecho por ejemplo en el monitoreo en Canal 11 se habla más de Claudia Sheinbaum ¿cuál es el llamado a casa a los medios públicos? porque finalmente son recursos pues que respeten todos y que aunque este estén exagerando y actuando de manera tendenciosa los del INE los del tribunal les hagan caso que no se expongan a nosotros nos bajan se acuerdan que una vez hasta distorsionaron lo que aquí dijimos no sé ya no me acuerdo si es consejera pero la señora la consejera clave sí pero ¿qué fue el tema? violencia política de género violencia hacer caso en todo y no caer en provocaciones porque andan de mal humor andan de mal humor o sea una empresa propiedad de Miguel Alemán Velasco fue la única que no transmitió anoche la hora nacional pues por lo mismo porque no hay buenas relaciones con nosotros la mayoría de los medios están enojados la mayoría porque los medios formaban parte forman parte del bloque conservador y están de por medio intereses económicos eso es lo que prevalece es que estaba tomado el gobierno estaba secuestrado el gobierno no era un gobierno para el pueblo era un gobierno para una minoría rapaz y estaban unidos articulados es una relación de componendas de complicidades y están molestos pero imagínense ustedes la molestia lo que nos ha permitido sólo en la recaudación de impuestos porque muchos de estos medios no pagaban impuestos y ahora pues tienen que pagar pero lo que se cobra de impuestos va a becas para estudiantes de familias pobres va a la pensión de adultos mayores va a apoyar a la gente a que haya trabajo que se tengan buenos ingresos y también a ellos les va bien porque no es que se queden sin bienes no, no, no hasta tienen utilidades lo que pasa que antes eran viles robos eran sueldos por ejemplo para los conductores de radio de televisión exagerados extravagantes no es posible que dos millones de pesos lo remola al mes cinco millones de pesos al mes León Krause no sé cuánto Joaquín cuánto Ciro ojalá y lo digan pero sí sé que Ramos 17 millones de pesos mensuales entonces esa es la la molestia contra nosotros pero de una u otra manera ellos mantenían un régimen que beneficiaba a un grupo a una minoría jugaban un papel para mantener estos privilegios de unos cuantos y eso es lo que ya no se se permite y ese es el malestar pero no es un asunto personal ni de represalias mucho menos de limitar la libertad de expresión de manifestación de las ideas no es que así como ellos este cuestionan y calumnian e insultan nosotros sin calumniar sin insultar pues lo que hacemos es replicar argumentar pero antes no había eso no existía eran muy poderosos muchos muy poderosos pero le costaba muchísimo a la gente no lo que se entregaba de publicidad a los medios o lo que se entregaba por mucho que fuese a los periodistas famosos no, no, no los negocios que estaban detrás hospitales cárceles aeropuerto porque es el enojo del aeropuerto porque ahí estaban metidos pues todos los constructores y los medios más famosos porque no sólo son los dueños de los medios son dueños de constructoras son dueños de empresas entonces el principal cliente que tenían era el gobierno y obtenían contratos leoninos en el caso de los hospitales por nueve hospitales 160 mil millones de pesos nueve hospitales 160 mil millones de pesos se hace el avalúo de los nueve hospitales ahora que los estamos comprando y vamos a pagar seis mil millones de pesos para 140 mil ¿cuánto es el ahorro? como 134 mil millones pues es mucho más que todo el programa de jóvenes construyendo el futuro que apoya a tres millones quinientos mil jóvenes entonces vale la pena repito aguantar el enojo hablábamos de los reclusorios estaba llegando Rosa Uchela de Secretaría de Seguridad y en la reunión de gabinete le dije quiero una investigación sobre esto y unas resistencias abajo y aquí lo cuento nos reímos porque llegó como a la semana a decir no me quieren dar información ¿cómo? ¿cómo que no te quieren dar información? no claro que te van a dar información ya y al final solo cuatro años ahorros por la intervención de Rosa Uchela 10 mil millones de pesos pero como los contratos son a 20 años estamos hablando como de 80 100 mil millones de ahorro ¿quiénes eran? o ¿quiénes son? los de los contratos los mismos no más que no lo voy a hacer aquí repite y repite y repite los mismos del aeropuerto los mismos de los hospitales los mismos de las cárceles los mismos de los gasoductos los mismos del mantenimiento de carreteras los mismos de las concesiones de las carreteras los mismos con contratos en Pemex los mismos entonces se mezcló mucho toda la parte del aparato de comunicación con otro tipo de contratos son pocos los medios que nada más tienen el periódico o la radio o la televisión muy pocos es más les diría que a las grandes empresas a las grandes corporaciones no les deja no ganan con los medios eso es lo que les permite ganar en otros contratos o en otras actividades pero de todas maneras nosotros vamos a respetar la libertad de expresión de manifestación de ideas y todos se han portado muy bien están enojados y hacen sus pucheros pero se portan bien tienen B no se les puede poner MB ¿se acuerdan cómo era antes en la facultad en las escuelas era NA no acreditada S suficiente B buena y MB muy buena y había una E excelente no existía eso no eran cuatro pero sí tienen B sí tienen B todos ya vámonos a desayunar sí les invitamos vamos a este a tener la reunión de seguridad en Mazatlán y la conferencia que la vamos a dedicar al eclipse porque está este pues analizado investigado y que va a ser el punto estratégico donde se va a apreciar a reflejar mejor y es algo que no se ve todos los días entonces sí es algo importante para todos para todos claro es una franja que atraviesa nuestro país hay otros lugares también que se va a ver muy bien y es una muy buena experiencia es como ver un cometa yo recuerdo que era casi no era era niño y Tepeyitán está a la orilla del río y la casa de nosotros a la orilla del río y en la madrugada así enfrente del río así el cometa y salíamos son cosas que no se olvidan muchas y luego los satélites nos llamaba mucho la atención se hablaba de que eran satélites espías porque las noches en los pueblos antes y todavía por ejemplo ver el cielo estrellado en Durango en Sinaloa en Sonora es algo fascinante entonces allá en mi pueblo viendo de repente se movía y se movían eran los satélites y decían son los satélites espías como estaba en ese tiempo ya empezaba lo de la guerra fría sí y lo de los eso fue después pero lo de la crisis de los misiles fue en los sesenta y tantos ¿no? sesenta y dos sí este pero era pues todo un espectáculo entonces sí el día ocho lunes vamos a estar en en Sinaloa el gobernador Rocha nos invitó van a adquirir también porque hay que protegerse este ojalá en las escuelas ¿no? con la protección a los niños ¿en dónde? ah es que no hay no no hay pero sería extraordinario que los maestros las maestras ¿no? ¿dónde hay? se explicara el fenómeno sí vamos a invitar se lo estamos dejando a Conacyt para que la conferencia tenga ese tema la conferencia mañanera vamos a hablar de ese tema y vamos a invitar a este expertos expertas pero se lo encargamos a Conacyt para que ellos decidan quién que expliquen y terminando la conferencia va a estar como son buenos camarógrafos vamos a tener el eclipse en transmisión nacional en la hora nacional el eclipse de la hora nacional se eclipsó la hora nacional por la censura bueno nos vemos mañana adiós como la hora pidió dando al fuego en gaza es algo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo he venido planteando sí debe haber un alto al fuego al fuego en 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 gaza sí pero se ha tardado mucho ha costado muchas vidas ya